Un juez envió a la cárcel a Eber del Cristo Anaya Ruiz alias El Oso, señalado de múltiples delitos como desaparición forzada, tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir, quien fue capturado el pasado 15 de marzo en el sector de la margen derecha del río Guatapurí. Anaya Ruiz encabezaba la lista de los más buscados en el departamento del Cesar y según las autoridades, llevaba más de 20 años delinquiendo en dicho sector, operando en diversos barrios de la zona. Luego de contar con suficiente material probatorio aportado por la Fiscalía Octava Especializada Seccional Cesar, el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías Ambulantes de Valledupar dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Eber del Cristo Anaya Ruiz, más conocido como alias El Oso. De 37 años, capturado en la margen derecha del río Guatapurí de Valledupar, señalados de cometer múltiples delitos como desaparición forzada, tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir, homicidios y la utilización de menores de edad para actos delictivos, delitos imputados por el ente acusador que alias El Oso no aceptó. En la diligencia judicial a esta persona se le atribuye el homicidio de una mujer identificada como Diomalda Torres Zapata, oriunda de los Tupes, jurisdicción de San Diego Cesar, hecho perpetrado por sicarios el 14 de junio del 2023 en el barrio Paraíso de Valledupar. La captura de esta persona se logró a través de un informante que entregó todas las coordenadas del lugar donde se encontraba. Es de señalar que las autoridades ofrecían 70 millones de pesos para dar con su paradero. En el operativo para capturar a este sujeto participaron 60 hombres entre Policía y Ejército Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo a informaciones preliminares, este sujeto tenía injerencia en el sector de la Carrera Cuarta, margen derecha del río Guatapurí. También en los barrios El Paraíso, Villa del Rosario, Sicarare, El Carmen, Villa Castro, Candelaria Sur, Los Cocos, Los Milagros y la invasión cola de caballo aquí en la ciudad de Valledupar. De otro lado, se supo que Alias El Oso era el encargado de dinamizar y coordinar la ejecución de diferentes homicidios en la modalidad de sicariato, como también de liderar y controlar el tráfico de estupefacientes en el sector de la Macarena, ubicada en la margen derecha del río Guatapurí de esta capital. CNC Noticias Valledupar pudo conocer que presentaba 11 anotaciones judiciales por diferentes delitos y además aparecía en el cartel de los más buscados del Departamento del Cesar. Se estableció que Anaya Ruiz había trabajado como escolta de alias Orge 40, perteneció a las AUC y últimamente estaba con otro grupo al margen de la ley, quien supuestamente lo tenía amenazado de muerte. Últimamente se conoció que este personaje utilizaba hechicería para protegerse de ser asesinado por sus enemigos. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.